Que suene, vámonos pues En una calle del centro El barretal toma un lizo Nueve personas murieron Por vencer de armas distintas Pero todo ha sucedido En una cuadra maldita Primero fue Pancho y Pedro Después conozco Narvaldo Y en el año setenta y nueve Si oyó la risa del diablo El viaje a Jesús García Lo mató su hermano Pablo Vamos a cantarle bonito en casa Pa' no más que van volando Y llevense ese maledicio Pa' que esa cuadra maldita Vuelvan a ser lugar tranquilo Y que la gente del pueblo Sigan cantando el corrido Jesús Sánchez y Prudencio Llegaron hasta el final Después Horacio Cetera Y un policía judicial Tres cincuenta y siete La gente del banco La pobre da un hombre nada En esa cuadra maldita La ley es cosa perdida Porque saben que los hombres ven con desprecio a la vida Al que se muere lo entierran Y al que se aleja lo olvidan Cuando más se van volando Quieren ser su maleficio Pa' que esa cuadra maldita Vuelva a ser lugar tranquilo Y que la gente del pueblo Sigan cantando el corrido Se lo presentamos la cuadra maldita de los corridos Que suenan por ahí a través de la radio Muchísimas gracias Vamos a ir complaciendo con más de los temas Para toda nuestra gente preciosa del Barretal Saluditos mi gente del Carmen Seguimos con más música Esto que viene a continuación mi gente Grabaciones de Hermanos Quintana La raza que está disfrutando la cervecita Este es tema de los cariñosos Vamos a recordar a los viejos compadre con este tema Ándale pues para ustedes con la misma tijera Hermanos Quintana Por la forma en que me andas portando Sé que no andas a gusto conmigo Yo deseo que me digas de plano Qué papel desempeño contigo Si tanteas que te estoy estorbando Yo me largo y no hay nada perdido Saluditos mi gente del Carmen No eres tú mi primer desengaño O no hay muchas que así me lo hicieron Pero ya siento menos el daño Se le vuelve uno el alma de acero Nada más una vez las extraño Ni la después ni del hombre me acuerdo Saluditos mi raza y dice Yo contigo soñaba otras cosas Y estaba seguro que tú eras mi estrella Pero vales igual que las otras Las tiene cortadas la misma tijera Yo te olvido sin llanto y sin copas Y jamás voy a andarte rogando Yo he venido implorando por otras Pero a todo me fui acostumbrando Este mundo está lleno de rosas Si te pierdo estás salvo ganando Yo contigo sin llanto y sin copas Yo contigo soñaba otras cosas Y estaba seguro que tú eras mi estrella Pero vales igual que las otras Las tiene cortadas la misma tijera Saluditos mi raza Ándale pues Pero fuerte el aplauso ¡Qué bárbaros muchachos! ¡Hoy nomás! ¡Hoy nomás! Vamos a bailarle bonito mi raza para ustedes A por el chaparrita que rodeo va a comenzar Vestida de vaquerita si te gusta montar Los perros y por otra parte subes a quinepear No le tienes miedo a nada en lo que te gusta más Con tu pantalón vaquero Tú le botas y tu sombrero Cuando montas a los toros Lo hace mejor que un vaquero Cuando llegas a rodar Te subes como de rayo ¡Qué bonita! Tú te miras quinepeando ese caballo ¡Qué bonita! ¡Ay! Todas las chaparritas sollte venir Atenritos presentamos grabaciones de hermanos citadas Ya casi pensando de raza en los escenarios NosSentrando esta noche Compartimos nuestra música ¡R distrañada! ¡Salvatee! ¡Uy! ¡Se baila! ¡Fue! A la vecinta de los Juntos Típicos Todívico ¡Con tu mano, Vas! ¡Batana, Arturo! ¡Arrebo! Con mi pancha parrita va querido sin igual Con tu blusa cuadradita terminas de caminar Caminas tu cinturita y que a todos nos dejas ver Solo puede estar contigo, a montar me animaré Con tu pata en un vaquero, tu levantas y tu sombrero Cuando montas a los toros lo sé mejor que un vaquero Cuando llegas al rodeo, te subes como de raya De bonito que te mires gireciando ese caballo Bonita mi chaparrita va querido sin igual Con tu blusa cuadradita terminas de caminar Teniendo tu cinturita y a todos nos dejas ver Solo puede estar contigo, a montar me animaré Con tu pata en un vaquero, tu levantas y tu sombrero Cuando montas a los toros lo sé mejor que un vaquero Cuando llegas al rodeo, te subes como de raya Que bonito que te mires gireciando ese caballero Con rico sabor Con rico sabor El aplauso para ustedes en casita Andele Pero fuerte, fuerte el aplauso Que el aplauso para los que puedan bailar En la casita por ahí, saluditos con